Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las barras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero. Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es morastero. Si vas para Chile, te ruego. Juego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las barras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero. Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es morastero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero. Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es morastero. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las barras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. Bueno, el pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros.